¡Flori! ¡Flori! Son los últimos instantes frente a los restos de Rusayas. La desgarradora despedida de su madre conmovió a familiares, amigos y a quienes cubriamos el final de este trágico caso. La escena provocó que Vilma Sánchez, madre de Ruth, sufriera un desmayo. Fue ayudada por su familia, todos vestidos de blanco. Quería verlos así, el día de su muerte, sin presagiar que serían los 18 años. Su madre estuvo inconsciente por varios minutos, hasta que reaccionó. Seguro creía que era una pesadilla, pero la realidad la volvió a golpear con su dolor. Antes de llegar al Camposanto Mafre, una multitud acompañó el cortejo funebre desde su vivienda en Huachipa. Su desconsolada madre encabezó la marcha entre gritos de justicia. El recorrido del féretro se detuvo en esta vidriería, negocio de sus padres. Su familia llevaba en sus manos una fotografía de Ruth y su almohada preferida. Su hermano menor también acompañaba a la multitud con un ramo de flores. El tránsito fue cerrado en varias cuadras de la avenida Circunvalación. ¡Qué tembola! ¡Qué tembola! En el cementerio, los padres de Ruth fueron recibidos por la ministra de la mujer, Ana Jara, quien llevó un mensaje de la pareja presidencial. Tras un breve responso, anunció que su cartera brindará soporte legal y psicológico a su familia. Exigió la máxima sanción contra los responsables. Como autoridades, es hacer que esa justicia sea justa, oportuna y diligente. De acuerdo a la legislación penal, implica que debe recaer sobre los asesinos, confesos y sus cómplices, la cadena perpetua. El tío de Ruth presentó el disco que grabaron sus padres y en el que dedican sus canciones a su desaparecida hija. Tras el sepelio, los amigos de Ruth también se despidieron del estudiante de contabilidad entre lágrimas.